Hola, mi nombre es Jonny Gutiérrez, yo soy instructor del Mini Renault Trucks. Hoy hablaremos sobre el Eco Cruise Control aplicado a la gama C y gama T. Acompáñenme a revisarlo. En esta oportunidad lo que vamos a hablar del Eco Cruise Control, acompañado también de lo que es los niveles del Ecolever, entonces lo que vamos a ir a buscar ahora en el visualizador principal es simplemente elegir la mejor estrategia en la conducción, que ya viene programada en todos los primeros, ya viene programada en la primera posición y que es la que debiésemos siempre manejar, pero existen tres y para que las conozcan y por qué salen estos tres numeritos en esta presentación en el tablero de instrumentos, como les dije, ya viene programado de la posición 1 y que es la más certera, la más certera en cuanto a lo que es la conducción, entonces para poder ir a buscarla nosotros le damos un Enter acá abajo y ya viene programado en 82 km por hora que ustedes vienen, que es la velocidad crucero que ya viene establecida, pero esa velocidad crucero ustedes la pueden establecer. Entonces, si vemos en el panel hay dos números, uno adelante y uno abajo, ya el que está a la parte trasera marca 77 y sale un camión subiendo y el otro lado sale un camión descenso. Esto es simplemente para las subidas, para las pendientes, cuando yo me voy a enfrentar a una pendiente y yo voy con velocidad crucero, el resto de marcas continúa con la misma velocidad crucero, a diferencia de nuestra marca que nosotros tenemos una tolerancia y esa tolerancia son cinco kilómetros lo que viene programado para que tú puedas esos cinco kilómetros no ir a buscar la velocidad crucero, sino que mantenerte más abajo con tal de economizar combustible y arriba con una tolerancia de 8 kilómetros por hora en este caso. Y así, hacia abajo, según la programación, en la posición 2 tendría 4 kilómetros hacia abajo, en la posición hacia arriba, en una bajada en este caso, tendríamos ahora 7 kilómetros, en la tercera posición solamente tendríamos 0 hacia abajo y en bajada tendríamos una tolerancia solamente de 2 kilómetros por hora. Eso es contar de mantener siempre un ritmo de trabajo y un consumo de combustible mínimo en la ejecución de la conducción de este camión. Bueno, los dejo invitados entonces para los siguientes vídeos de Renault Trax.